Multimedia Acción Empresarial presenta Gerencia para Todos con Rafael Nieves. Bienvenidos a una nueva emisión de Gerencia para Todos. Hoy vamos a conversar sobre las escuelas de negocio a nivel mundial y también aquí en nuestro país, en Venezuela. Nuestra unidad internacional ha desarrollado unas muy intensas alianzas y visitas. También intercambios nacionales e internacionales con varios centros de estudios administrativos, gerenciales y escuelas de negocios para comunicar a la comunidad los valores de la productividad y el bienestar. Les invitamos a seguirnos en arroba gerencia a todos. Aquí formamos un equipo productivo en la nueva mágica 99.1 con la dirección general de Enzo Cacela, en el control técnico Luis Salazar y Armando Rodríguez, en la coordinación de producción Dailis García y Daniela de Verón. Les acompaña Rafael Nieves y juntos les invitamos a escuchar la música productiva de la nueva mágica 99.1. Estamos de regreso en Gerencia para Todos. Hoy conversando el tema de las escuelas de negocios a nivel mundial y también en nuestro país. Comentábamos que Gerencia para Todos ha realizado una serie de convenios, alianzas e intercambios nacionales e internacionales con estos centros de negocio. En particular tuvimos la fortuna de visitar el MIT en la ciudad de Boston para compartir la misión, los desarrollos de las principales innovaciones en materia de gerencia que este centro gerencial mundial desarrolla. Queremos compartir todo este tipo de información. En especial, MIT tiene un amplio abanico de iniciativas con un enfoque internacional que están encaminadas a dar a las personas y a las organizaciones muchos conocimientos prácticos para aplicarlos en la gerencia hoy en día. También tiene unas muy interesantes iniciativas internacionales con convenios como países entre los cuales está China. Hay una asociación de este centro de investigación también con el IS de España también con la nueva Universidad de Lisboa y con Eskolkobo que es la escuela de negocios que se encuentra en la ciudad de Moscú. A lo largo de los siguientes programas vamos a ir suministrando información específica sobre estos puntos. En particular, en el caso del MIT, algo que nos llamó la atención muchísimo fue el laboratorio que llaman ellos de Global Entrepreneurship que patrocinan los estudiantes del MIT Sloan School of Management para trabajar in situ en la creación de empresas en todo el mundo y ayudar a moldear el futuro de los negocios globales. En estas investigaciones y visitas que personalmente el equipo de gerencia para todos ha realizado a nivel global, tuvimos también la oportunidad de visitar New York University, la escuela de negocios Leonard Stern. Esta escuela de negocios realiza sus actividades indicando que la excelencia no proviene de conocer las respuestas correctas sino de hacer las preguntas correctas. Esto es muy interesante e inclusive revolucionario en el mundo de la educación de negocios. Persiguen el objetivo de que sus estudiantes desarrollen un profundo conocimiento gerencial unido a la más amplia perspectiva del rol de los negocios en el mundo. Hay estudiantes de todas partes del mundo, hay una gran multiculturalidad en esta universidad. Este centro de enseñanza tiene una fuerte creencia en el valor colaborativo dentro de la comunidad por lo que desarrolla equipos y oportunidades de liderazgo únicas. A propósito de esa multiculturalidad de la Universidad de Nueva York, de la Escuela de Negocios Stern, es importante destacar que tienen un especial programa de estudios internacionales unido a escuelas asociadas en Singapur, Australia, China, Hong Kong, Dinamarca, Inglaterra, Francia, Italia, Corea del Sur, México, Holanda, España y Tailandia, lo cual hace que los programas de negocios estén muy enriquecidos con casos extraordinarios de éxito en emprendimiento. Vamos a continuar en Gerencia para Todos comentando las ventajas de las escuelas de negocio a nivel mundial luego de la siguiente pausa. Estamos de regreso en Gerencia para Todos hoy conversando el tema de las escuelas de negocio a nivel global. Hablábamos sobre las escuelas de negocio principalmente ubicadas en los Estados Unidos, pero también es necesario destacar que otras regiones del mundo han desarrollado importantísimas escuelas de negocio. En Asia destaca la Universidad Ito Tsubashi en Japón. Esta universidad ofrece tres programas académicos de clase mundial, el International Business Strategy, el Financial Strategy y el Business Law. Es la principal organizadora del premio Porter que honra a las compañías japonesas que han desarrollado una exitosa estrategia. Es importantísima también la Escuela de Negocios de París, que es la Ecole de Autitude Comercial de París. Otra muy interesante mención es la Wangwa School of Management, que está ubicada en la Universidad de Pekín. Fusiona el Departamento de Economía y Gerencia de manera que desarrolla una gran fortaleza en los nuevos negocios y el crecimiento económico en China. También destaca el Indian Institute of Management, ubicado en la India. Esta organización, esta escuela de negocios fue fundada por el físico Bikram Sarabai, que es el padre del programa espacial indio. También intervino el gobierno de la India con la colaboración de la Escuela de Negocios de Harvard. En Europa también destaca la SDA Bocconi School. Se encuentra en Italia y es la primera escuela de negocios acreditada por X, el European Quality Improvement System, y por la Association of MBAs. Se encuentra entre las 100 escuelas de negocios clasificadas por el Financial Times y también ha sido incluida en el ranking de The Wall Street Journal, Forbes y Business Week. En Alemania se encuentra la destacadísima Mannheim Business School, que es triplemente acreditada por las asociaciones de escuelas de negocios del mundo. Seguiremos ampliando la información sobre las escuelas de negocios a nivel mundial luego de la siguiente pausa. Estamos de regreso aquí en Gerencia para Todos, hoy conversando el tema de las escuelas de negocios a nivel mundial. Hemos hecho un recorrido que ha ido a lo largo de América, Asia. Es muy importante destacar dentro de las universidades y centros de negocios mundiales, por supuesto, a un clásico como es la Harvard Business School, oficialmente denominada Escuela de Graduados de Administración de Negocios George Baker, que fue fundada en 1908, siendo una de las instituciones educativas de mayor prestigio en el mundo. Está dentro de la Universidad de Harvard, que fue fundada en 1636, es la universidad más antigua de los Estados Unidos, pasando de los nueve estudiantes en sus orígenes hasta los 18.000 que actualmente cursan estudios allá. Entre los graduados de esta universidad se encuentran personajes muy importantes para la historia, un total de 40 premios Nobel, 7 presidentes de los Estados Unidos y varios presidentes de muchísimas repúblicas del mundo que han pasado por alguna de sus facultades. Dentro de los aportes de la Universidad de Harvard están los que corresponden al pensamiento, correspondiente en particular al método de negociación de la Universidad de Harvard, originalmente desarrollado por el profesor Roger Fisher y el profesor William Uri. Ha proporcionado una nueva visión para buscar soluciones a través de la negociación. En la Universidad de Harvard tuvimos oportunidad de compartir con la empresa CIC Cambridge International Consulting, que unida a esta universidad han desarrollado interesantísimas iniciativas en esta área de negociación como instrumento estratégico en todas sus expresiones. Realizamos junto a ellos interesantes ponencias y experiencias académicas en líneas muy básicas de acción que corresponden a la negociación, a la comunicación estratégica, al liderazgo y la persuasión, como elementos fundamentales de los procesos de cambio en el mundo de la gerencia. Dentro de los intercambios que Herencia para Todos realizó en la Universidad de Harvard tuvimos oportunidad personal de compartir con profesores como Daniel Chapiro, fundador y director de la mundialmente reconocida Harvard International Negotiation Initiative, con quien conversamos el tema del uso de las emociones. También conversamos, compartimos con Jesuald Salacuz, quien es profesor de la Escuela de Leyes y Diplomacia en Fleischer, quien habló con nosotros sobre el tema de negociación con gobiernos. También compartimos experiencias académicas relativas al mundo de la negociación con el profesor Guhan Subramanian, quien es profesor en las facultades de Derecho y de Negocios de la Universidad de Harvard, y tocamos el tema de la negociación basada en intereses. Finalmente conversamos con el profesor Gary Oren, de la Escuela de Gobierno John F. Kennedy, con quien conversamos el tema de la persuasión, la ciencia y arte de la influencia efectiva. Continuaremos compartiendo las experiencias de Gerencia para Todos en las Escuelas de Negocios Mundiales, luego de la siguiente pausa. Estamos de regreso en Gerencia para Todos, hoy conversando el tema de las escuelas de negocios a nivel global. Es interesante destacar que, no obstante que la primera escuela de negocios del mundo fue creada en Francia, el Institut d'Etudes Politiques, institución que formara a la élite política y económica del país galo, es en Estados Unidos de Norteamérica donde se darán las condiciones necesarias para el surgimiento y consolidación del producto por excelencia de las escuelas de negocios, el conocido MBA, Master in Business Administration. Paulatinamente en el transcurso del siglo XX, el MBA fue consolidándose y pasó de estar en una posición marginal dentro de las escuelas de negocios a ser el núcleo fundamental de las mismas. Así, el MBA se ha convertido en una credencial académica para obtener trabajos excelentemente remunerados. Sin embargo, junto a la búsqueda de logros financieros en los estudios de todas estas escuelas de negocios, también se ha incorporado el tema de la ética empresarial. Conscientes de la importancia de la ética en los negocios, se han diseñado programas innovadores de enseñanza de la ética gerencial. Una interesante iniciativa en el campo de la ética fue la de los graduados de la Escuela de Negocios de Harvard, que se conoce como The MBA, Oath Responsible Value Creation, un juramento ético del graduado comprometiéndose en una serie de valores contemporáneos tales como la sustentabilidad, la ecología, los derechos humanos, el desarrollo profesional y la justa competencia. Igualmente cabe destacar la reciente creación del Centro de Reputación Corporativa de la Universidad de Oxford, un centro de investigación independiente que promueve la comprensión de la forma en que la reputación de las empresas e instituciones en el mundo son creadas, sostenidas y rehabilitadas. Como vemos, la formación ejecutiva es vital para el éxito en la gestión de las organizaciones públicas y privadas a escala regional y mundial. En nuestro país, aquí en Venezuela, el IESA, el Instituto de Estudios Superiores de Administración, proporciona estos conocimientos de punta alineados para potenciar las habilidades gerenciales, siendo la escuela de gerencia latinoamericana que figura entre las cinco principales de Latinoamérica y entre las primeras 34 del mundo. Con más de 40 años de experiencia, el IESA avala el compromiso de los ejecutivos venezolanos que buscan la excelencia en el mundo de los negocios. El IESA es una institución que ha desarrollado profesionales, ejecutivos y líderes que se desempeñan en entornos muy complejos, competitivos e inclusive impredecibles en nuestro país. El IESA ha realizado y ha vencido muy importantes retos en la investigación, en la innovación y tiene un gran portafolio de actividades que impulsan una estrategia de consolidación internacional. Tal como hemos conversado a lo largo de nuestro programa, las tendencias internacionales de educación ejecutiva indican la necesidad de ofrecer actividades de formación cada vez más aplicables, transversales, con enfoques multidisciplinarios en diseño y aplicación educativa. La fortaleza formativa que ofrece el IESA se ve potenciada por la capacidad de adecuar los contenidos a las necesidades de las organizaciones en nuestro país. Esta modalidad permite desarrollar iniciativas de formación en el ámbito regional gracias a las alianzas con escuelas líderes en otros países, agregando así valor a los negocios y satisfaciendo necesidades de desarrollo ejecutivo. Aquí en Venezuela, el IESA tiene una metodología muy especial, que es el método de aprendizaje centrado en el participante, el ACP. Mediante este método se ofrece a los estudiantes la oportunidad de relacionar los conocimientos teóricos con los problemas reales, mediante el uso de casos de estudios, simulaciones y juegos gerenciales que muestran las situaciones, decisiones y desenlaces de hechos que suceden en las organizaciones y que los gerentes deben enfrentar en la vida real. Con esta modalidad educativa para ejecutivos, se alcanza la formación eficaz en el uso de actitudes, conductas y valores que acompañan a las habilidades técnicas de los gerentes y promueve la búsqueda de una actuación gerencial en el marco de los valores que ya mencionábamos, de la ética, del respeto, de la responsabilidad social, del compromiso. Gerencia para Todos continuará realizando estas intensivas alianzas e intercambios nacionales e internacionales con centros de estudios administrativos, gerenciales y escuelas de negocios para comunicar a todos nuestros oyentes los alcances y las aplicaciones prácticas en la vida de todos. Gerencia para Todos finaliza su emisión de hoy invitándoles a seguirnos en arroba gerenciatodos formando equipo productivo en la nueva mágica 99.1 con la dirección general de Enzo Cacela en el control técnico Luis Salazar en la coordinación de producción Dailings García y Daniela Eberón les deseamos un productivo día. ¡Los retos! Gracias.